Saludos a toda la gente de AK-47, les habla J-Core Prototipo y aquí con mi fanatico El Inmigrante del W-Y Record, saludando en especial a Richard, a Vampiro, a Brian y a Ulises, así que gracias a un millón por el apoyo, se les apoya 100% a la página. Claro que sí mi gente, y en este momento estamos elaborando nuestro remix oficial, solamente tú, ok, con J-Core Prototipo, esto es W-Y Record, W-Y Familia, más nada, AK-47.